¿Qué pasa, loco? ¿Qué pasa, loco? Para la jungla, uuuuuh, vamos ¿Pero dónde está mi regalo? No, tío, es un paquete de atún Es loco de puta madre, también te digo También quiero ese reloj Pero hacerme caso, esto se va a torcer Venga, sube, deja que... ¡A la verga! A que, por favor ¿Qué pasa, mía? Encuentra a mía Tengo que ir yo Uuuuh, cinemática Vale, 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 se viene, eh Que me persiguen A que corre A la verga Así ¡Tronco va! Si yo coge estos dos troncos Y les doy de hostias Nos debería dar... Eh... cosa ¿Qué escucho? Hay pasos Tengo miedo No veo un nabo, tío Concha madre He fucked up ¡Cuidao! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! Por si no lo habéis visto, me está siguiendo un jaguar de puta madre ¡Oli, oli, oli! Muy buenas, gente ¿Cómo estamos? Os traigo un nuevo capítulo Un nuevo capisodio Capítulo número 2 De Green Hell Así es, continuamos con nuestra maravillosa historia de nuestro querido Jaque Higgins Y en nuestra búsqueda de agua Hoy vamos a encontrar agua, ¿vale? Así que vamos a ver cómo conseguir agua Porque si no lo recuerdo mal Lo he grabado hace 10 minutos Así que sí, lo recuerdo bien Nos quedábamos ahí bastante jodidos de agua nada más irnos a dormir ¡Oh, ahí va! ¡Oh yeah, baby! Vale, estamos aquí Yo recuerdo que era de día, ¿no? A estos han de ir a dormir, vale, es verdad Vale, pues aquí lo dejamos al otro día, ¿vale? En teoría, pues cuando nos levantemos nos faltará un poco de agua Voy a despertarme sobre las 7 Así un par de horitas, basta que duermas Ahí, a 6, bueno, a 6, madrugador Ahí estamos ¿Cómo vamos a conseguir agua? Ahora mismo, la mejor fuente de agua que tenemos, que podemos tener, básicamente Son los cocos, como Strandendip, ¿vale? Entonces, si no voy mal, estos son palmeras Tenía la suerte de que al lado de casa ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Eh, mira! Un coco Vamos a recoger el coco este, ¿vale? Voy a... A ver, te lo puedes meter en la mochila ¿No? Bueno, pues nada, me lo llevo a casa Así, a mano, a pelo A ver, es bastante fácil Esto, teoría, pues cogemos así Cogemos el cuchillo, que por suerte cogimos el cuchillo este ¿Vale? Le damos un par de hostias Un par de hostias Estoy dando A ver si necesitamos una hacha o algo así Vale, voy a por una piedra No nos olvidemos de que por aquí hay un señor querido jaguar ¿Eh? Tenemos un amiguito Así que... Nueva ubicación Hostia Ahí veo a un escorpión Así que vamos a pasar un poco, ¿vale? Nueva ubicación Ah, sí que estamos aquí Vale, nosotros estamos aquí ¿Veis? Aquí Estamos aquí Vale, ahí no me voy a meter ahora mismo, ¿eh? Ya te lo digo La roca puedo... Puedo hacer así Sé que esto no es lo mejor seguramente para mi cuchillo Loco Rompete, ¿no? Y tal Qué sed Ya, ya, ya Ya va Es que necesito... Creo que necesito una piedra Loco, excavan poco Y aquí seguro que hay mil piedras ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal, serpiente? Yo voy a continuar mi camino, ¿vale? Espero que no te importe Oye, he visto un jaguar Cuidado con el jaguar, ¿eh? Eso también come serpientes ¡Eh! Piedra Buena Vale, tenemos una piedra Perfecto Ahora podemos hacer... A ver, sale aquí un poco al claro Vale Yo sí que ahora cojo Y me hago... Me hago una rama Cojo una cuerda Antorcha débil Y si cojo yo ahora y pongo... ¿Una piedra? Serán dos piedras, ¿a que sí? A ver, jaque Ya sé que tienes sed Lo siento mucho Pero es que no sé craftear cosas, ¿vale? Tío, se ve de cojones este juego, ¿eh? ¡Ahora! Vale, no le estaba dando bien Me cago en la leche Vale, bien Vamos a coger Fabricar beber A ver... A ver, me ha dado una mierda, la verdad Pero bueno Ahora esto En principio Si lo... Si lo corto por la mitad ¿Vale? Lo cogemos Lo comemos Y nos da carbohidratos y grasas ¿Vale? Vamos, cómete otro Súper bien Y ahora esto Ojo, lo bueno de esto es que coges así Uy, no Esto lo dejas por aquí Y cuando llueva Esto se va a llenar Fácil Así que Vamos a pillar Estoy grabando, ¿no? Sí ¿Qué es esto? ¡Banana! ¡Banana! ¡Ole! Como los minions Unas buenas bananas, ¿eh? Vamos a comer una Tengo carbohidratos a saco Bueno Me faltan un par más Así que vamos a comer otro ¡Eh, chaval! Vámonos Vale, vale, vale Estamos bien, estamos bien Estamos Gucci ¿Qué pasa, loco? ¿Cómo estamos? Este cangrejo Lo puedo pillar ¡Dale! ¡Toma! Eh, expandir Comer A ver No creo que comer Un, no sé Esto Deberíamos cocinarlo ¿Vale? Así que voy a pillar otro Aquí ¡Muere! ¡Oh, hostia! En teoría Yo Si cojo aquí ¿Cómo, cómo, cómo? Hacha de piedra Vale Es sin el Sin la cuerda Yo pensaba que con la cuerda Sería más Lógico, ¿no? Ahí va Tenemos una chita Guay Oh, yeah, baby Podemos apuntar Le tiramos A esto Toma ya, chaval La puntería Del jaque ¡Une! ¡Tenemos otro coco! ¡Mira, Tapir! Tengo un coco ¿Quieres un poco? No No quieres ser mi amigo Este Tapir es un poco Antisocial Ahora Si veamos esto ¡Oh, es que más de una! ¡Joder, macho! ¡Beber! ¡Qué puta madre, niño! Ahí estamos Mucho mejor Vale En principio Bueno, a ver No deberíamos comernos Tanto coco de una Lo que pasa es que necesito Los Los cuencos estos Lo puedo vaciar Sin más Recolectar Vale Cuenco de coco Vale, así lo puedes Vale, vale, vale Lo puedes hacer así Deberíamos encender otra vez el fuego Vamos a cocinar El cangrejo este Tengo Hojita secas Sí Nice Vamos allá Dale, jaque Vamos a colocar esto aquí Estos dos Ahí que se vayan haciendo Cuaderno Miremos Aquí Hoguera Círculo de piedra Piedra grande Y piedras Vale Ah, mira Lo podría snapear a esto Pero no, voy a hacer uno separado aquí Uno nuevo Piedra Tengo cero Tengo cero piedras Piedra grande Pum, ahí está Lo malo es que no sé dónde conseguir piedras Tío Ah, igual ahora con el hacha Espérate A ver Vamos a buscar otra piedra grande De estas Antes he visto un montón Y ahora no veré ninguna Ya verás Quiero hacerlo del El círculo de piedra Porque quiero hacer un techito al fuego O sea, hoy lo que haremos es Agua Y hacer un fueguito estable Porque esto En cuanto llueva Pues se va a ir a la verga Y ahora mismo está lloviendo Y el cangrejo no está cocinado aún Espérate Un minuto, por favor Un minutito No Coger A ver Está medio cocinado No sirve Cojones A ver Tapir Me estás poniendo muy nervioso, eh Reconectar Armadillo Armadillo de tres bandas Lo siento Tapir Digo Armadillo Lo siento Es que necesito cosas Yo no quería No habéis visto nada, ¿vale? Aquí no ha pasado nada Cosas que pasan Pasas que cosan A ver Yo quiero piedras también Aparte de esto De hecho Me ha dado Eh, sí Me ha dado cosas Me ha dado algo más O sea De todo un De todo un bicho de estos Solo sacas un poco de carne Ah, igual Es porque no he usado el cuchillo Lo siento Armadillo Estoy aprendiendo a jugar ¿Vale? Vale, aquí he visto muchas piedras Venga Vamos allá De hecho Vamos a probar esto Que os digo Si, ¿no? Si le das Se está a punto de romper el hacha Se está a punto de romper el hacha La cosa es que estoy intentando Conseguir piedras pequeñas No debería entrar aquí Pero soy tonto Y la curiosidad mató al gato ¿Y qué hago yo? Entrar en una cueva Donde seguramente hay bichos Que te pueden matar Hay un Un bicho de estos Vale, escucho cosas raras Tío, me voy a pirar Robo la piedra y me voy ¡Hasta luego, pringos! Más que se pone la música así En modo grave A ver, qué mal rollo, tío Nada, nada Eso ya cuando tenga una lanza O algo así Ya me meto ahí Y repartimos hostias A quien haya Dios Qué miedo Vale, tengo sed Debería coger otro coco Tío, las piedras Las piedras pequeñas No sé dónde conseguirlas Estoy un poco perdido en ese tema A ver Deja de correr Por favor Vamos a pillar otro coco Junta bien, ¿eh, Jerry? Jerry Jaque Jerry es el de stand-in Toma Madre mía, tío Qué puntería, loco Y el coco ha ido aquí Vale Beber Recolectar ¡No! ¿Lo he hecho bien? Ah, sí Vale Recolectar La cosa es que si comes demasiado coco a la vez Te puede dar dolor de estómago Diarrea Y mal Todo mal Todo bastante mal Beber ¡Oh! Ha pillado algo de agua antes ¡Oh, de puta madre, tú! ¿Cómo estamos? ¡Olé! ¿Qué escucho? Escucho cosas muy extrañas, ¿eh? Eh, aquí hay rocas No habrá piedritas pequeñas para nervios Para jaque Una piedra grande Eh, piedra pequeña, por favor Piedra pequeña ¡Eh, eh, eh, eh! Rayita, que te veo, ¿eh? Como me piques, te reviento Te reviento el lomo Piedra grande Recolectar ¡Ay, la madre! Que es todo fácil ¡Ay, la madre! Que soy tontísimo Vale Ok Eh, es tope de fácil Y yo me he complicado la vida Pero bueno No pasa nada, oye De los errores se aprende ¿Qué pasa, loco? ¡Eh, un caracón! Seta desconocida A ver Comer setas Normalmente no es muy buena idea Y no lo voy a hacer de momento Pero sí que más adelante Sí que me gustaría Experimentar Ver A ver qué pasa ¡Goli! He vuelto a la cueva ¿Cómo estamos? ¿Eres tú que hace ese ruido? ¡Venga, toma por culo! ¡Scorpión! ¡Venga! Ahora llego ¡No! Reconectar ¿Qué te apuestas A que el jaguar ese Del otro día Salió de aquí, tío Bueno, me piro Hasta luego, Mari Carmen Vale Es que lo hago todo el rato, tío Esto de sprintar Vale, a ver Vamos a coger esto Vamos a coger esto He escuchado cosas Y tengo miedo A ver Eh, descomposición Cadáver Vale, no estaba cocinado Vale Lo siento Lo siento Jaque, lo siento No pasa nada, hombre Eh, mira No, comer no me voy a comer Pero añadir, destruir Añadir ¿Qué es esto? ¡Ah! No, 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 no No, 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 no No quiero cocinar esto Esto está en comida O sea, ¿te puedes comer un escorpión? A ver No me fiaría mucho yo, eh ¡Oh! Agua A ver Un poquito más Bien, muy bien, muy bien A tope de agua Una cosa cubierta Vale Vamos a hacer lo de Eh, ¿cómo se hace esto? Eh, cuaderno Esta mierda Que he visto antes Tejado de banano Claro, es que esto realmente Es un foundation esto Pero bueno De momento lo usaremos de techo Lo hacemos así De acuerdo Necesitamos troncos ¡Ah! Se me rompió la hacha ¿Seriously? Vamos a fabricar otra De chiri Una ramita A ver que sabemos hacer piedras Esto fácil ¿Ves? Podrías hacer algo O sea Parece que puedes añadir algo más Para que igual sea más resistente O algo ¿Para que sea más resistente? ¿Para que sea más resistente? No Una cuerda O sea, con una cuerda puedes hacer algo más Pero... ¿Más piedra? ¡Hacha! ¡Oh, sí! Vale, son dos piedras Una rama Y una cuerda Y haces un hacha Imagino que un poco más pro Claro, este hacha es el que tenía en mente antes Eh, sí, sí, señor, tío Sí, sí Vamos Ahí coge el tronco Ponlo aquí Coge el tronco Por aquí Deja de esprintar nervios, por favor ¿La rama larga la puedo usar para craftear? Sí, ¿no? ¡Uh! ¡Lanza débil! Vale, 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 vale Arco Escúchame 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 Si le pongo otra cosa, no Pero le puedo poner algo para que sea más resistente O algo ¿Más ramas? Ramitas pequeñas Ramitas pequeñas está haciendo algo, eh Lanza de cuatro puntas Eh, creo que vamos a hacer una lanza de cuatro puntas, eh Y aquí estoy Que me he claramente intoxicado Lanza de cuatro puntas No, vamos a hacer un arco primero, ¿vale? Vamos a hacer un arco Que tiene pinta de ser muy pruebo esto Arco Claro, necesito flechas Pero bueno Eh, poco a poco A ver, no me estreses Quiero acabar esto Me faltan Bueno, troncos Y imagino que ramas largas Deja de correr Claro, es que has vomitado y esas cosas Y como que estás un poco en la mierda, ¿no? Jake Jaque Estás bien, ¿no? Ya no te has hecho daño Eh, eh ¡Quieta! Me están chupando la vida Son... Son... Son sanguijuelas Agua en la leche Claro Es que si entras y sales del río Tienes como posibilidades, ¿no? De que se te vetan bichos de estos Estamos bien Estamos bien Salir Vale, ya está Jaque Vamos a comer un poco de coco ¿Vale, tío? Me desmayé Sí Eh, sí Tío, yo quería coger un poco de coco O sea, comer un poco de coco Antes de desmayarte Vale Nada me ha comido Lo cual es bien El caracol este Te da proteína, ¿no? Eh... Está bueno Está rico, caracol Ya que no veo un nabo No veo un pijo Voy a intentar dormir Un rato hasta la mañana Recuperando vida O sea, estamina Pero pierdo vida, ¿eh? Uy, me he levantado las doce Bueno, pasa Veo algo Así que está bien Estamos good Voy a quitar esto Sé que no vuelve a spawnear Pero me da un poco igual Estos árboles son un poco Eh Además, esta base Yo no sé si va a ser la definitiva Seguramente hay más sitios Más Decentes Beber a tope Ahí está Tío, lo de los cocos Te salva la vida, ¿eh? En cualquier juego En la vida real Los cocos, tío Tienes un coco Estás vivo O sea Ya no mueres Eres indestructible Ahí va Bronco va Ay, que me da Ahí va Y ahora faltan Ramas largas Intuyo, ¿no? Deberíamos hacernos la lanza esa La lanza de cuatro puntas Se llamaba Vale Vamos a partir esto Tú que La 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 mierda esta Está a punto de romper ya, ¿eh? La hacha Árbol va Arbol va Rama larga Venga Trae para acá Y Acabamos poniendo esto Por aquí Ahora un par de cuerdas De eso seguro que tengo Que va Y listo Perfecto ¿Podrías acacharte aquí un rato? Bueno Vamos a mirar lo de Eh... Cuaderno Esto Tejado de palmera Ahí Tienes que mirar al suelo Vale No corras Vamos a ir colocando esto por aquí Paz de palmera No No, tío Se me ha roto la hacha Va, una leche No duran nada, ¿eh? No vale la pena Hacerte Uy Hacerte la hacha esta Que acabo de hacer Dos piedras Tal Porque es que no dura nada, tío A ver, ¿qué me quedan? Cinco Venga, pues creo que ya Con esto Una, dos Tres Cuatro Y cinco Vamos allá Con esto ya Acabamos lo que es el techito Este ¿Vale? Aquí No llueve ¿Vale? Esto no sé si lo puedo Recuperar de alguna forma Se perderán algunos materiales Vale, se puede romper Así que bien Vamos a darle de hostias Ahí está Vale Porque quiero hacerme Eh... Cuaderno Juego Pum Vale Añadimos un par de palitos Y cosas Muy bien Vamos a hacer un fueguito Eh... Le tenemos que meter un poco de esto Hoja seca Ahí va Vale, caña Jake Vamos Muy bien Fueguito Fueguito Y está Acubierto de De lluvia Así sí, hombre Así sí Vale Tenemos la carne Tenemos la carne del armadillo Tenemos un escorpión de puta madre Y un cangrejo ¿Esto se puede cocinar? No Igual sí Ah, pues sí, sí Se cocina Se cocina todo tú Puta madre Hecho Asado Escorpión Asado Carne de coco Asado Vale, tengo las piedras Tengo todo Lo tengo todo, papi Un hacha Un hacha de piedra Normal Pequeña O sea, si Puta madre Tu puta madre He visto jaguar de mierda Parece que si le Si le miras No me jodas Parece que si le miras Se pira Lo que este jaguar me está volviendo loco Por tu culpa he destruido esto Ay, se me ha apagado el fuego Mierda Dios ¿Cómo dices? ¿Y esas voces de la verde o qué? Vale Dice que necesita dormir Igual es que estoy teniendo alucinaciones o algo Madre mía, loco Madre mía, loco Vamos a dormir hasta las 10 Sí Vale Estamos bien Proteína estoy en la mierdísima Pero bueno, he cocinado esto Vamos a comernos Esta mierda Esta poronga Cordura Esto te da cordura Esto te la quita Vaya La... El coco Te la da Vale Guay Ay, la verga Oh, se ha asado Escucho cosas A ver Creo que es porque me estoy volviendo un poco loco Estoy perdiendo un poco la cordura Pero bueno Jaque Esto es todo lo que hay Esto es la selva ¿Vale? Hay que Hay que Hay que Mantenerse cuerdos ¿Cómo se hace para mantenerte cuerdos? No tengo ni idea Hermano Basta ya, ¿no? Que escucho cosas No me gusta La verdad No sé Joder, loco Qué mal rollo A ver Menos 6 de cordura Ah, gusano Espera, espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Inspeccionar ¡Mira! Ay, la madre ¿Qué es eso, tío? No, hombre, no Pero que tengo dos Normal que me esté volviendo loco Que tengo dos cusanos ahí Chupándome la vida Más sanguijuelas Joder Vale Para quitarnos esto Necesitamos cosas que no tenemos Así que genial De putísima madre A ver Jaque Estás teniendo alucinaciones bastante Mal rollo ¿Vale? Tú tranquilo Tranquilo, saldrá bien ¿Vale? No pasa nada Y tu nervios cuidará de ti Vale, vamos a hacer una lancha de cuatro puntas Tapir, no te acerques mucho Que te reviento Toma Por él Ahí está Loco, le he clavado una lanza de la hostia No puede ser A mí me clavan eso y no me muevo del sitio Eh, un loro Es ese El tapir ese Que a quien he dado Gusano Tío, me cago en la puta No sé cómo quitarme el gusano ahora mismo Creo que necesito Un wes Hey, what's up, men Reviento, reviento Ah, que no existe Ahí hay otro A ver ¿Qué es esta gente? ¿Por qué no ataca? Te reviento, hijo de puta Dime que no hay más, por favor Basta ya A ver Dios Me estoy estresando mucho ¿Cómo me arreglo esto? Esta situación De mierda Por favor A ver ¿Puedo usar el cuchillo? Especcionar ¿Puedo usar el cuchillo este? ¿Para esto? No ¿En serio? Eh Un caracol Loco Te quiere Os queréis callar todos, por favor Caracol De esta de puta madre Jerry, no te quejes Ay, cuchillo Uf Menos mal Vale, lo malo He perdido mi lanza Ha durado poco La verdad Y las voces estas no ayudan Me están poniendo muy nervioso Me estoy volviendo muy loco Jerry aguanta, tío Te sacaré de esta Te lo prometo Te lo prometo, Jerry Vamos a fabricar una lanza débil Huevo Oh What? Ya me ha picado Me cago en la leche, loco ¿Dónde estás? ¡Muere! Vale Creo que vamos a morir La verdad Estoy bastante convencido de que vamos a morir Porque me estoy volviendo súper loco Estoy escuchando mil cosas ¡Uy! ¡Coño en la madre! ¿Me he muerto? No me he muerto, ¿no? Ah, sí, me he muerto Golpe Pero si era mi imaginación Joder, loco Qué puta locura Me cago en la hostia Es tope chungo, ¿eh? Vale A ver ¿Qué tenemos? Madre mía Madre mía que no hemos hecho ni esto Ok Vale, vamos a por los cocos Esto es, vamos Desde que hemos iniciado el juego Qué puta locura, tío El juego, ¿eh? De verdad O sea Qué puta locura Es que nos comemos una tremenda poronga Al menos hemos aprendido cosas ¿Vale? Cosas se han aprendido Y una de ellas es Eh... Inspeccionar Inspeccionar ¿Tengo la larva esa de mierda? No Vale, ahora no tengo el gusano ese de mierda, tú Menos mal Vale, estamos bien Estamos bien Estamos bien Voy a descansar Vamos a por los cocos Otra vez Siete y media Vamos a guardar Aquí Muy importante ahora En este juego No guardar encima de No sobreescribir ¿Sabes? Porque Hostia Es que La puedes liar muchísimo La puedes liar basto Eh... Eh... Que no están los cocos Había cocos aquí, macho Tío, no hay cocos Hola, jabalices No me... No quiero guerra con vosotros, de verdad Eh... Eh... Gusanos Hueso Estos jabalices Me dan un poco de miedo, eh A ver, jabalí Que te estoy escuchando Que te estás acercando mucho Gente, tenemos un problema Y es que ahora no hay cocos, tío Ya lo sé, Jake Ya lo sé Pero es que no encuentro cocos Es este animal No me llama mucho la atención La verdad Eh, eh, eh ¿Qué? Sarpullido ¿Pero qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho mal? Joder, tú Todo te quiere matar aquí, eh ¿Estoy bien? ¿O me estoy muriendo ya? Estoy bien, ¿no? Mírate la pierna, Jerry Digo... ¡A la verga! ¿Y eso qué es, loco? ¡A la verga! Joder Ya sé que tienes sed, Jerry Pero es que me cago en la leche Es que vamos a morir Es que no lo ves Inspeccionar Pierna Sí, siempre es la misma pierna, eh Esta pierna está agafada Ay, la mierda Que no puedo poner esto Y yo no sé primeros auxilios de este juego Que no me lo han explicado Sarpullido Menos uno de cordura Empezamos bien Va a pasar lo mismo de antes Vas a ver Creo que estoy volviendo a la zona inicial Aquí a lo mejor Está preparado para que haya más coco Y más cosas Rollo para empezar ¿Sabéis? Pero yo, como soy un hito así de tonto Pues me voy de la zona inicial Vale Cocos Oh, más de uno, vale Ahí va Bomba Buena, hombre Buena Buena puntería, Jerry Eso es que estás a tope, tío A ver, ¿cómo estamos? Estamos mejor No estamos muy bien Pero estamos mejor Aquí hay plátanos Súper, mega importante Bananas Coge la banana esa Pues agua no potable Voy a soltar los cocos por aquí Ahora que estoy investigando la zona Un poquito Vale Vamos a dejar que se llenen Vale Me voy a hacer Una lanza Vale Mira con Con pequeñitos Una cuerda Y listo Vale Me voy a hacer una lanza Para Cazar aquí En el laguito Esto Este Un par de Peces Porque si me pasa otra vez Lo del gusano ese Me voy a cagar en todo Hay un pece, zaco Ay, la verga Se fue Que ser pacientes Muere, perro Oh, vaya Puda madre Vale Tenemos un Arawana Arawana? Arawana Buena pinta, la verdad Ok Eh Como estamos de bebida Joder Vale, estamos bien Vamos a recoger todo esto Y nos vamos para casa Vamos a ver Carbohidratos Hostia Es todo lo que necesito La madre Eh No se como curarme lo del sarpullito Sinceramente Estoy por buscarlo Y Y así salimos de dudas Porque si no es que Es que vamos a morir Pero también quiero experimentarlo yo ¿Sabes? No quiero Fruta desconocida Que puede salir mal Estoy seguro que lo del sarpullito Se cura con algún tipo de planta ¿Qué pasa? Que no se que planta es Gusanos Eh No me puedo poner gusanos ¿No? O algo así Eh Que si me ha ido Menos mal Porque me estaba a punto de poner gusanos Ahí No se Cuan buena idea iba a ser eso Pero Pero bueno Los gusanos debería darme Está bueno Vale nos vamos a casa chicos Hostia puta Esto está siendo Duro eh Esto Cuidado 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 Que he pasado por aquí antes Y me ha salido el sarpullido ese Y ahora estamos bien Ahora estamos bien No quiero liarla Tenemos los cocos Tenemos comida Tenemos esto Que no hemos hecho nada De De la construcción esta Ahora lo haré en brevas Así no lo tenéis que ver Otra vez vosotros Esto Recolectar Entiendo Ahí estamos Oye 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 Ah escamas Vamos a cocinar esto Y en teoría Este men No nos ha dado Y vale Esto Espina de pescado Con la espina de pescado Te puedes quitar el gusano ese No se si ya si sale otra vez Espero que no Pero bueno Si sale otra vez Ya lo podremos Solventar Esto es lo que buscaba antes Tío un pez Y ya estaba tío Si es que no hubiéramos muerto Con el gusano ese De los cojones Vale Estaría bien comer Un poquito de pescado De este ¿Dónde está? Aquí Comer 31 de proteínas Nos da energía Nos da de todo De hecho por esa Esa zona del inicio Seguramente es para eso Para que Para que pesques Y tengas comida Y tal Pero soy tonto Y me he ido de la zona esa Igualmente nos tendremos que ir Lo más seguro Así que No me preocupa Vale Ahí está He vuelto a hacer esta mierda Porque sí Porque tenía que volver a hacerla Vale gente He hecho el refugio otra vez Vale Estoy haciendo un fuego Así pues Porque llega la noche Y si no tenemos fuego Pues nos van a crujir los bichos Ruta desconocida Voy a cocinarla ¿Se puede? No Pues voy a comerme Voy a comerme Uno Un parásito Ah Manos sucias Ah no Espérate Parásitos Espera El cuaderno Tabaco Ah es verdad El tabaco Antídoto Raíz desconocida Efectos Si te lo comes Nada Vale Seguramente es para hacer un mejunje Fruta desconocida Hidratación Carbohidratos O sea no me ha dado nada malo Dormir bien Increíble Increíble La cordura Vale Es que claro Si lees Arañazo Abración Viendo bien la herida Un vendaje empapado En sustancia Desinfectante Acelerará el proceso Vale Sarpullido El cuerpo elimina De forma natural Las reacciones alérgicas Un vendaje combinado Con una planta Con propiedades antihistamínicas Acelerará el proceso Vale 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 Parásitos Aumenta el consumo De macroelementos Ingerir plantas Con propiedades Antiparasitarias Matará Los parásitos Ya pero Como Y yo como Como voy a saber yo Es que tengo parásitos Ahora Y que hago Por cierto Como comete el caracol Vas uno en cocina Guay Suciedad Aumenta la posibilidad De que se infecten las heridas Voy a lavarme Allí en el río Lavarse Ahí está Claro Tan limpito Y tal Es como importante Vale Vamos para casa Tío se ve de cojones O sea Se ve de cojones Es de noche En teoría no se ven Ni mierdas Eh Que es eso Que brilla Hay un tapir Como hemos visto antes Que un lanzazo No lo mata En la cabeza Sí En la cabeza Sí A ver Recoletar Capibara Capibara Como se llame No es un tapejara Esos No es un Un tapir Pero bueno Yo lo llamo tapir Ahí está Huesos Carne Capibara Y Ya Y caza No me no Seta es conocida Voy a irme Los caracoles No quiero líos Flor desconocida Oh Flor desconocida Una piedra Oh Eh Aquí hay una planta De estas Fruta desconocida Aunque me he comido una Y no parece que haya ido bien Pero bueno Vale Ahí hay gente Lo veis Si hago así Lo veis en la parte de arriba Ahí Hay gente Gente no muy amistosa Yo creo También te digo Flor desconocida A ver Hay que comer Para saber que hace Lo comemos Vale No ha sido buena idea La fruta desconocida No te da nada malo Vamos a comer Vamos a comer Tío Me da parásitos No entiendo ¿Por qué me das parásitos? ¿Y cómo me quito los parásitos? Ah vale 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 O sea Parásitos lo que hace es que consumas agua O sea Agua comida Tal Más rápido Voy a comer Voy a comer bananas Vale Vale Voy a lavarme un poco más Que creo que Si es eso El simbolito ese de aquí abajo Es que estoy sucio Sucio Ahí está Bien limpito Muy bien Muy bien Vale Nos comemos un bistec De puta madre Y nos vamos a la cama Comer bistec Vámonos Proteína, grasa, energía Puta madre Vamos a comer el otro Vale Estamos bastante bien Voy a dormir Guardamos Y yo creo Que estaremos bien Para dejarlo por aquí ¿Cómo estamos? Estamos bien Estamos muy bien Vale Psicotria Esta la conozco ¿Vale? Se ve que la conozco Me da menos 10 de cordura Y 4 de intoxicación alimentaria Así que esto Nanay Esto no se come Eso caca No sé para qué cojones quiero cogerla Pero bueno Hacha de hueso Dos huesos, una cuerda y un... Vamos a hacer una A ver si dura un poco más que la anterior Porque la anterior ha sido bastante nefasta Joder, loco Pegazo hacha, ¿no? Aunque esto parece más para pegar a hostias a la peña Perfecto, gente Pues nada Vamos a guardar En un espacio de inventario O sea, de guardar diferente Siempre Ahora ya a partir de este Este juego me ha enseñado eso Diferente slot para guardar Así que nada, gente Lo dejaremos por aquí Hoy hemos avanzado poco Pero lo importante es que hemos sobrevivido Sin contar la muerte que hemos tenido Pero bueno Este juego es así O sea Un día avanzarás un huevo Y un día simplemente sobrevivirás Hasta que nos hagamos un poco al juego Pues esto será así, ¿vale? El próximo día me gustaría ir al campamento A ver si encuentro cositas Y explorar un poco más la zona De momento no quiero mirar nada O sea, no quiero mirar cómo me curo No quiero mirar qué cura qué y tal O sea, quiero descubrirlo yo De momento no voy a investigar nada Pero bueno Me sabía lo del gusano ese Que tienes que quitar con una aguja Porque lo vi una vez Y me parecía asqueroso Pero bueno Estas cositas las viviremos de primera mano Quiero experimentarlo yo de mi mano Y tal Así que nada, gente Lo dicho Espero que os haya gustado Un buen likecito Si es así Y nada Nos vemos en el siguiente De Green Hell Infierno Verde Venga pues Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.